¿Sabes lo que significa el nombre Ananías, Misael y Azarías en la Biblia? Veamos, el nombre de Ananías significa el Señor es bueno conmigo o aquel para quien el Señor es bueno. Este nombre fue cambiado por Sadrach, que significa la inspiración provista por el sol o el mandato de Acu, es decir, el dios luna. El otro amigo de Ananías era Misael, que significa el enviado de Dios o el que es como Dios. Su nombre fue cambiado por Mesaj, que significa quien es como Acu o el que pertenece la diosa Saba Menos o quien es Merodacho. Y por último, Azarías, que significa el Señor es un ayudador. Este fue cambiado por Ametnego, que significa el siervo de Nego o siervo de fuego ardiente, que era una deidad babilónica, significando el sol o la estrella de la mañana. Los babilonios creían que con un cambio de nombre, cambiaban el futuro de la persona y le otorgaba un nuevo comienzo en la vida. Pero estos tres valientes hombres siempre confiaron en Dios y sabían que el futuro de ellos estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Más información aquí, en el Ministerio de Apóstoles. Más información aquí, en el Ministerio de Apóstoles.